Esto pasó hace más o menos 10 días y lo que ahora vinimos a cubrir es una movilización de familiares, de amigas, de Vicky, que vienen a pedir básicamente a la puerta de los tribunales, de la Fiscalía y Defensoría Descentralizada que lleva el caso, que no queden en libertad de los detenidos. Pero estamos con Vicky, que nos quiere contar, estuvimos charlando hace un ratito y ella está dispuesta a hablar. Es menor de edad, tiene 17 años, está de espaldas. Queríamos charlar con Vicky sobre esta historia. Y llegamos hasta una esquina y en esa esquina había chicos que ya me conocían a mí y nos quedamos un rato ahí. Después viene un chico que yo conozco, estaba con su prima y ese me dice que si quería ir al frente, porque al frente de la casa estaban escuchando música. Entramos ahí adentro, nos quedamos en el patio. Cuando vos entraste a esa casa, ¿había gente que conocías y otros que no? ¿Qué cantidad había de chicos? Yo no conocía de vista y calcularle siete personas. ¿Estaban tomando algo? Estaban tomando algo. ¿Una reunión de amigos? Y como había, estaba hasta chica, estaban mis amigas, nosotros nos quedamos ahí. Después aparecieron dos personas más igual, que yo también los conocía, con otra chica más. Después ellos se van a comprar, porque querían comprar más alcohol. Me dicen, yo voy al baño y cuando salgo al baño ellos se vinieron de comprar. Mi amiga ya estaba en una habitación, no sé cuál habitación. ¿Se ha habido con un chico? Se ve que sí. Después cuando ellos salen a la habitación, estos chicos vienen de comprar y se quedan en la cocina tomando. Y me dicen para que nos quedamos ahí tomando. ¿Vos habías tomado algo de alcohol, pero estabas lúcida en ese momento? Nada, normal, estaba todo tranquilo hasta ese momento. Estábamos tomando alcohol y hasta que después mi amiga entraba de vuelta a la habitación, que yo cuando estaba tomando el alcohol no sé a qué habitación entró. Después uno de ellos me dice, entró a la habitación. Y cuando entró a la habitación, yo entré porque pensaba que estaba mi amiga en esa habitación. Cuando entró a la habitación había uno esperando ahí y me empezó a sacar la ropa. Yo corro así, le digo que no. Y cuando quiero correr así, empiezan a entrar entre todos. Y me ponen en la cama y me empiezan a agarrar entre todos. O sea, ¿te sostuvieron entre varios? O sea, me pusieron en la cama y ahí como que mi cuerpo se empezó a poner duro porque se ve que le pusieron pastillas al alcohol. Y estaba consciente, pero estaba duro. No podías moverme. No, no podías moverme. Y ahí empiezan a entrar más chicos de afuera. Y pasa un rato largo, yo empiezo a llorar, mi amiga después viene. O sea, fueron varios los que no solamente te sostuvieron y abusaron, porque eso ya de por sí configura un abuso, sino que te violaron uno detrás de otro. Sí, se decían entre ellos, dale te toca tu turno. Y después venía gente y le decía ponerla de esta forma. Y no le importaba que yo lloraba, no le importaba nada. Y yo quería reaccionar, pero no podía a la vez. ¿Tu amiga no escuchó tampoco ni estaba? Mi amiga después entra a la habitación, me ve desnuda. Yo agarrándome la cabeza, llorando. Y no hace nada, me quiere decir algo, me mira así nomás, se ríe y se va. ¿Era cómplice entonces? Todos dicen que me entregó, porque si vos ves a tu amiga tirada en la cama, llorando, y rodeada de hombres, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a sacar? Eso no, no, hijo de eso. ¿Cómo escapaste de esta situación? Después de un largo tiempo, no sé qué pasó, como que me demasé. Y paso un largo tiempo y después vuelvo a la normalidad. Y ya no había más de estos chicos, queda el único, el dueño de la casa. Cuando me vuelvo, me levanto de la cama, miro, está todo mojado, el piso con agua, no sé qué hicieron. Hay cosas que yo no recuerdo, que me contaron los vecinos, amigas mías también. Y el dueño de la casa me dice, anda a bañarte. Me mojo, me miro al espejo y digo, no, empiezo a gritar como loca y empiezo a dar cuenta. Quería que te bañaras. Sí, y el dueño de la casa se quedó ahí, se acostó, me preguntaba mi nombre y yo estaba al portón abierto. Y ahí logro y me voy. Y estos chicos que estaban en la casa, estaban en la esquina burlándose, riéndose, y yo estaba empezando a gritar como loca en la calle. Cuando salís corriendo a pedir ayuda, ¿quién te asiste? ¿Quién te da la primera mano? Después yo a una cierta esquina y mi despareja, que vivimos todos, somos todos conocidos ahí. Él estaba por salir a trabajar, me parece, no sé, me ve de su ventana, se baja y me dice, ¿qué te pasa, Victoria? Y yo estaba llorando como loca y le digo, me violaron. Me violaron y yo le cuento a quién fueron, todo, y me vieron gente. Tengo testigos que me vieron cuando yo salí de esa casa, me vieron mal, me caí en el piso, me tuvo que meter dedos en la boca porque se me estaba dolando la lengua. Ahí es un patrullero. Y después nos sentamos en la esquina y me dice que yo haga la denuncia. Entonces yo en algún momento no quería, pero la hice igual. Yo te voy a preguntar, hay algo muy importante en esta etapa de la investigación, porque sabemos que se hicieron pericias. A vos te llevaron a un hospital, te hicieron un hisopado. El mismo día fui, me sacaron semen, me encontraron un moletón en el pecho, tengo pruebas para decir que ellos sí me violaron. Y por suerte pude hacer todo el mismo día. Que tomaron la denuncia. Sí, todo el mismo día y tengo, no solo un hisopado, me revisaron todo cuerpo como tienen que ser. Y además declaraste. Y declaré, se quedaron con mi ropa interior. Vos aportaste nombre y apellido por lo menos de algunos de los sujetos, jóvenes de entre 18 y 24 años. Sí, hay un solo menor nada más, 14 años. Después todos ellos son todos mayores. Un menor de 14 que también te violó. Sí, él vive en las 15 años. ¿Qué esperas ahora? Que se haga justicia y que encuentren a este que está prófugo, que se llama Anemías Ezequiel Fernández. ¿Es del barrio también? Sí, es del barrio. Se fue supuestamente a Tucumán y nada, ojalá que lo encuentren y que se haga justicia. No solo por mí, porque hay mujeres que no hablaron y tienen miedo de hablar, que me contaron a mí, que ellas también fueron violadas por algunos de estos chicos que me violaron a mí. Y solamente quiero hablar no por mí, sino también por ellas. Gracias. Gracias.